¡Vamos! La blanquita 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 ¡Pisote que me agarra un segundo! Último que me agarra un segundo y su bajo ¡Se va, se va, se va! ¡Ay, qué tal! ¡Aquí viene que se me ríe! ¡Para el barco, el señor que le calla un barco! ¡Aquí viene que se va, se va, se va! ¡Aquí viene que se me ríe! ¡Solidio, mi simila, por más nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es lo más que me ha hecho, se va, se va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto es lo más que me ha hecho! ¡Esto es lo más que me ha hecho! Bien, 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 bien. un y buen chico y que marco y son la mano arriba los que salgan a mí son los la mano arriba al arriba el mundo ¡Gracias!